Escuché el repiqueteo de la máquina de escribir. Era medianoche y estaba en la cocina. El ruido venía del comedor a unos 25 metros de donde yo estaba. Comencé a transitar la galería. La máquina se hacía oír a toda máquina y yo avanzaba. Avanzaba hacia el comedor mientras la máquina crecía a través de su ritmo isócrono y alucinante. La galería se me antojaba infinita. El ruido seguía creciendo como si un tactilógrafo animal estuviera cinchando por dar a luz una novela de mil páginas o un cuento tan intenso como el corazón que se me rompe ante el dolor del duelo o ante la eclosión de la risa. Avanzaba por el corredor aunque el ruido me perturbase y la duda y el temor azotaran blandamente mi cuerpo. La máquina se expresaba en el correr del rodillo y en los tipos que golpeaban inclementes. Yo estaba cerca pero me parecía que estaba demasiado lejos. La máquina aumentó su ritmo y el ruido fue sonido. Fue una aspiración tan golosa como para devorarse el mundo. Me pareció llegar. La máquina expiró y me agarré del borde de la pared para que no me arrojara lejos. Parecía la sinfónica de un diccionario que había enloquecido mezclando sus palabras pero a la vez semejaba a un pentagrama alfabético que ordenaba el mundo habitado por monstruos, ángeles, hombres delirantes y naturalezas en mutación pantagruélica. La máquina tenía el papel en el rodillo y funcionaba accionada por sí misma. En un momento la máquina se detuvo, acaso para tomar aliento. En mi pupila se reflejó el texto de la página y reconocí inmediatamente su contenido como la simiente de mis ideas y de mis obsesiones. Quise sentarme para conducir la máquina y continuar yo mismo con el desenlace del texto cuando aquella me dijo Andate de aquí, tonto. No te necesito.